Con la final de compartir experiencias de su trayectoria y promover la participación de otros jóvenes, la Subsecretaría de Juventud y Recreación realizó el primer foro Encuentros con Premios Estatales de la Juventud en las instalaciones de la Galería Universitaria de la UNICACH. Los ganadores de esta importante presea compartieron con los jóvenes asistentes, además de su importante trayectoria, las labores que continúan realizando desde sus diferentes ámbitos de acción. En ese sentido, cabe mencionar que todos ellos son actualmente líderes y protagonistas a nivel estatal, incluso nacional, en actividades que continúan fortaleciendo el patrimonio tangible e intangible de nuestro Estado. El Premio Estatal de la Juventud es el máximo reconocimiento que el Gobierno del Estado de Chiapas concede a los jóvenes ciudadanos, razón por la cual el prestigio y la distinción de quienes ostentan actualmente deberá ser congruente con la trayectoria de los otros muchos jóvenes que hoy día colaboran en la construcción de una mejor sociedad. Todos y las y los jóvenes que de una u otra manera colaboran diariamente en diversas actividades que enaltecen o son ejemplo digno de ser reconocidos por otros jóvenes y el Estado pueden ser candidatos al Premio Estatal de la Juventud 2014. Toda la información está disponible en el sitio oficial www.juventudydeporte.chiapas.gov.mx